Cuántas marcas en la piel Cuántas heridas Cuántas bocas besaremos Cuántas despedidas Cuántas veces mariposas Cuántas veces agua fría Cuántas amaremos a lo largo de nuestras vidas Cuántos los recuerdos Que se quedarán junto al mar Cuántas las historias Tras de nuestra historia Con lágrimas escribirán ¿Quién te besará después de mí? ¿Quién me abrazará después de ti? ¿De qué color será la piel? ¿Quién te haga olvidar que existí? ¿Quién después de mí? ¿Quién después de ti? Y después Y después Y después ¿Cuántas veces soñaremos Con la ausencia compartida? ¿Cuántas veces por placer Nos quedamos sin salida ¿Cuántas veces seremos Su ilusión interrumpida? ¿Cuántos amor de mi vida cabrán En una sola vida? ¿Cuántos recuerdos ¿Cuántos recuerdos Que se quedarán junto al mar? ¿Cuántas veces soñaremos ¿Cuántas veces soñaremos ¿Cuántas veces soñaremos Tras de nuestra historia Con lágrimas escribirán ¿Quién te besará ¿Quién te besará Después de mí? ¿Quién me abrazará Después de ti? ¿De qué color será la piel Que te haga olvidar que existí? ¿Quién después de mí? ¿Quién después de ti? Y después, y después, y después Cuántos recuerdos que vamos construyendo Cuántas las historias que poco a poco van muriendo Cuántos soltamos nunca el tiempo dio por terminado Quedan cicatrices, pero espacio para ser felices Y volver a comenzar una vez más Y seguir creciendo, y en el amor seguir creyendo Gracias por ver el video